Hola a todos y aquí estoy en otro capítulo más del mundo que tengo en solitario, bueno, o sea, estoy pillando de una manera espectacular, a ver, ya me han dado, o sea, es que he ido a lo que es la casa y me han dado un excreto, pero vamos, que me ha matado, o sea, y tener, vamos, de tener el mundo con amigos de todo a pasar aquí, que no tengo de nada, o sea, es flipante, pero vamos. Bueno, yo por lo menos me sé el camino, porque después de esta colina se ve el árbol y una vez que se ve el árbol, pues ya, ya se ve el árbol y toda la movida, ya sé que a la derecha está la casa, pero en teoría era así, pues aquí ya se ve el árbol este, que por eso dice la casa ahí, porque dice, si hay un árbol enorme, digo yo que lo veré, bueno, ya está, iré palmado dentro de la casa, o por lo menos tengo en teoría todo ahí, porque a ver, necesito de todo, o sea, pero de todo, o sea, es como en plan, ¿sabes? o sea, de todo es de todo, porque tengo aquí que no tengo, o sea, aquí no tengo nada, o sea, para empezar, no tengo nada plantado, no tengo nada de nada, aquí, que bueno, ya veis, necesito lo primero, vamos a ver, vamos a hacernos paritroques, a ver, espérate, vamos a hacernos primero un hacha, vamos a hacernos, esto no vamos a hacer paritroques, vamos a hacer, una espada, o sea, una espada, es lo básico, y ya con eso va a ver, como se nos da el tema, ya a ver, tenemos el este, y vamos a quitarnos la arena, ya a ver, porque lo primero vamos a tener, una, que así no es el World, porque hambre no va a entrar, digo yo, o sea, que, lo que es el tema de, de las semillas y todas esas cosas, hay que ir pillándolas, hay que ir pillándolas, o sea, que todo hierro bajo que veamos, lo quitamos, madera también tenemos que pillar, simplemente porque, bueno, o sea, tenemos aquí, que terminarnos la casa, y después de terminarnos la casa, pues tenemos que hacernos pico de, de movidas y, y demás, así que, también necesitamos pegar un poquito, y luego ya, dije, la madera la verdad es que la necesitamos para, tanta idea de cosas, porque, tenemos, la, la movida esta de, de como se llama, de, por ejemplo, las antorchas para la mina, también se necesita, madera, carbón, y bueno, la verdad es que se necesita para un huevo de cosas, y para todos los útiles, o sea, aunque sean de piedra o tal, o de metal, necesitan tener una base de madera, así que, la verdad es que no veas, o sea, que hay que hacer un mogollón de cosas, y luego, y luego también, que no se te quede el tío este sin, sin, sin comida, ¿sabes? que para eso vamos a tener que hacer el maldito huerto, y, y así nos van a joder, ¿sabes? porque el huerto tampoco lo hemos hecho enorme, o sea, que quiere decir que, que tampoco se, para que nos dara, de comida y demás, y luego también nos tendremos que hacer una armadura, así que tendremos que pillar vacas por ahí y demás, vacas como esa, ¿sabes? así que vamos a darle, y se nos escapa muy bien, o sea, es que me encanta esto mucho, venga, vale, eso no dan carne, no sé por qué, es tan difícil, ¿eh? o sea, que, mejor es por eso, yo no sé, pero vamos, de verdad, que es una mierda, o sea, es que, no te dan casi de nada, o sea, yo creo que por eso, o sea, yo creo que como lo he puesto tan difícil, yo creo que, que es como en plan, como, te vas a morir de hambre, pero vamos, es suficiente que, que los truncos siguen saliendo, y bueno, que estamos en una zona que, no creo que cabe, ya me he quedado sin el, en la que madura el hacha, una barbaridad, ¿eh? la verdad es que ha sido el hacha, vamos, verlo y no verlo, y no visto y no visto, a ver esa la hacha, chaval, así, a ver, vamos, por ahí vamos a romper los guijarritos, vamos, los, los arbustos estos de aquí, si nos dan alguna semillita, y ya que estamos ahí, las plantamos, luego con la seada, me pongo yo ahí las pilas, a ver que puedo hacer, a ver, por cierto, he perdido la dirección de donde estaba la casa, creo que estaba, tengo que ir hacia el lado izquierdo, creo, a ver, creo que he estado por aquí, no sé, pero vamos de verdad, que me no va a aparecer, creo que semillas ya tenemos unas cuantas, o sea, ya creo que por lo menos tenemos, para, vale, me he perdido, para repoblar, vamos, para plantar el, el este, lo tenemos que plantar, ya ver, con una flecha en la mano, que es el más precio de un arma que tengo, porque madre mía, vamos a ver, el árbol, es que, el árbol es enorme, tiene que estar por aquí, o sea, no me he ido tan lejos, o sea, a mí que no me troleé, a ver, en teoría, a ver, me he ido un pelín lejos, pero, tampoco tan lejos como para, para perderme, a ver, a ver, yo también, fui tan tonto, que no me fijo en la dirección, en la que camino, eh, a ver, tocatelo, huevo, a ver, muy bien, hombre, pero perdido, pero o sea, como que no he estado aquí, en mi vida, pero vamos, es flipante, no, tío, o sea, me he perdido, no, o sea, no sé dónde, joder, no, pero en, se me han cambiado hasta el mapa, que lo juro, imposible, vale, de momento, hay una calavera aquí, que me da un mal rollo, me voy a llevar, no sé si la he roto y ya está, pero vamos, vale, ahí hay un árbol de esos enormes, hay un poblado de todo, mi cago en la puta, que aquí no está nunca, ah, y me tengo que llevar también de esto, yo creo, aquí plantado, me lo tengo que llevar también, el poblado ese, ahora que, no sé, luego para ir a, el poblado se ve yo, verdad, es que me cago en la leche, macho, después de currarme la casa y todo, perder la casa, o sea, vamos, perder la casa no, encontrar la casa, perderme yo, porque la casa está en el sitio de siempre, es que de verdad, tío, menos mal que se conoce que todo es una isla, así que en teoría, si todo es una isla, si doy la vuelta, creo que debe ser una isla pequeñita, ¿ese es el árbol enorme? ¿ese es el árbol? creo que sí, creo que sí, toma, que no me he perdido, así que tenemos un poblado aquí al lado, pues joder, no lo sabía yo, tenemos un poblado, pero vamos, pegado, o sea, es que, pegado lo que se dice, pegado, así que ya lo seguimos para la próxima, no estoy en una escalera que me dice, coño, para poner las, a ver, a ver, para litro que ya tenemos, creo que me tengo que hacer otro hacha, y ya, luego voy a fundir una madera que tenemos, que me tengo que terminar la casita, a ver, voy a poner, voy a poner este, ah, y tengo que plantar la movida que sea, voy a plantarla aquí, esto, aquí, vale, me voy a poner aquí a plantar las cositas estas, a ver, y luego me voy a pirar a dormir, mira, pues, no tenemos antorcha ni nada, vienen los bichos, como vengan los bichos, me van a reventar, a ver, porque una espada de madera, no tengo armadura, no tengo que nada, no sé, en teoría me petan, pero vamos, le falta tiempo, así que a ver, pegamos la puerta, y a dormir, vale, y a ver, porque está el tío este que se muere de hambre, y aquí, la comida, creo yo que no va a dar para mucho, y aquí, claro, no ha crecido nada, vamos a hacer aquí, pero vamos, todo lo que podamos y más, eh, o sea, de tierra, que tenemos de tierra esto, vamos a ver, lo podemos hacer de movida de tierra, vamos a pillar unas cuantas de tierra, vamos a pillar, pero vamos, por lo menos, el conto llevamos ahora mismo, nos tenemos que pillar por lo menos 10 meses, un poquito, a ver si podemos, luego por aquí, es donde, era la entrada de la mina, y ya como pasa, y no habremos picado lo tonto, y ya está, llevamos los que queremos, y a ver, vamos ahora, plantar, aquí, es que ya sé por qué no planté aquí al final, era como en plan, es que, hasta no rellenas todo, será como, joder, y aquí no deja plantar, encima del lago será profundo, lo rellenemos todo con tierra, va a pasar, pero vamos, a ver, bueno, ya tenemos un poquito más, así que, por lo menos, un mini huertecito que nos hemos hecho, a ver, vale, vamos a plantar las cositas estas, a ver, un poquito por aquí, un poquito por allí, y nada, ya no da para más, mira, lo tonto que deseo esto, van a ver, y luego tenemos que pillarnos, el achita este, bueno, el achita este, que, espérate, vamos a pillar, primero, vamos a poner a colocar las cosas estas, a ver si ya, por lo menos, tiene más pinta esto de casa, tampoco me la ha hecho muy grande, hay que decir las cosas, pero, tampoco es que tengamos una para rellenarlas, a ver si sería como un plan más grande, sería más jajona, más, a ver, si tampoco te creas que tiene utilidad, a ver, ya está, la tengo casi terminada, pues tampoco me ha rentado hacerme tanto de madera, a ver, tampoco te creas que me ha venido, creo que habría que haberla consumido, más en palitos, cosas y esas cosas, hacerme picos, y bueno, ya está, hecho el techo, y a ver, porque, vamos a ver si no podemos hacer picos y cosas, y si no vamos con el, con el achay, se mueve, mira, esto es más oscura esta, cuando no tenemos carbón y arena, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, es lo que hay que aguantar, pues pico, 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 venga, pico, tenemos dos picos, ¿no? más palitoques, y más picos, pico, 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 vale, a ver, ahora vamos a guardar aquí todas las cosas que no nos hagan falta, como por ejemplo, esto, no necesitamos, esto tampoco, esto ahora lo vamos a plantar, nenufar, tampoco me hace falta, otro de lo que sea, tampoco, esto tampoco me hace falta para la mina, esto no me hace falta, esto tampoco, el hacha para la mina no me hace falta, el este, lana tampoco me hace falta, tenemos aquí jarro que tampoco me hace falta, luego tenemos la, la asada que tampoco me hace falta, aquí tenemos más, coluna de roble que se van a quedar aquí, y no me hace falta, y esto no me hace falta, ahora vamos a coger esto, porque lo vamos a necesitar, para plantar, pico, pico, una espadita, por si acaso nos encontramos con algo de la mina, que no deseamos, y, a ver, un poco de más, pico, pico, y a picar, sabes, es que no hay más, y a rezar por encontrar carbón, y esas cosas, a ver, esto creo que se, llegaba aquí, se plantaba, así, pluma, pluma, lo que yo, lo plantabas aquí, así, no, por favor, vale, no hubiera ninguna de estas dobles, no se para que servirá, creo que eran para hacer libros, no sé, yo veo que la gente, pero, lo planta, así que, ya veremos, cuando tengamos bastante, ya veremos para que sirve, a ver, ya encontraremos utilidad, mientras vamos haciendo como cosas, a voleo, y para algo, no se veía en algún, determinado momento, a ver, yo voy a cortar, esta parte de aquí, ya sabe, el X favorito, y nos vemos en el siguiente video, adiós, y, y, y,